El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. No cabe duda que hay muchos accionistas minoritarios pillados en Deolio o Coemac, esos que entraron en el pasado con buena voluntad y confiando en los fundamentales de estas empresas y que acabaron viendo cómo todos sus ahorros se perdían por el camino. Pero junto a estos hay otros minoritarios a los que les gusta especular con este tipo de compañías. Acuden a ellas porque saben que aquí hay movimiento y pretenden cazar algo al vuelo. Estos no merecen que se les tenga compasión si al final acaban pillados, como seguramente ocurrirá, porque sabían de antemano que jugaban con fuego y de todas formas decidieron jugar. Deolio ha más que duplicado su valor en bolsa en este comienzo de año para luego hundirse y todo ello en medio de un proceso de reestructuración brutal para intentar evitar la quiebra in extremis. En cuanto a Coemac, antigua Uralita fue el mejor valor del mercado español en enero y pocos días después anunciaba concurso de acreedores. El que entre ahora en estas compañías y se quede atrapado, que luego no venga llorando.